La parlamentaria santandereana Alina Barrera confirma que su iniciativa de convertir la casona en un centro cultural sigue adelante. Manifiesta que el proceso está en firme pues hubo una reciente reunión con los arquitectos que han hecho el diseño y pronto se hará una socialización. Se va a hacer ya la socialización de los estudios y diseños definitivos ahorita a mediados del mes de septiembre para presentárselos pues a la comunidad de San Gil y para mirar cuáles son las observaciones que tienen frente a estos estudios y diseños y ya puedan entregar los estudios definitivos. También la parlamentaria dice que se hace necesario aclarar el tipo de propiedad de la casona pues este inmueble ha tenido un proceso que es indispensable conocer y determinar quién tiene la propiedad y por ende la competencia para sacar adelante el proyecto. El secretario general, el doctor Arenas, estuvo dando unas declaraciones, yo las escuché. Lo que pasa es que la gente no se informa antes bien de qué es lo que pasa. Los predios del terreno donde funciona hoy la casona del municipio de San Gil eran de propiedad de la nación, del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación a través de una ley se los entregó a la gobernación de Santander para que allí funcionara un colegio que en ese entonces era el colegio Alcántara, colegio Guanentá. Cuando este predio después pasó y ahí funcionó la normal. Ya cuando la normal también la trasladaron, este predio quedó abandonado, sufrió su deterioro y el departamento se lo entregó en comodato al municipio de San Gil. Pero la ley que adjudicó esos terrenos a la gobernación decía que si no eran para uso educativo esos predios debían retornar nuevamente a la nación. Y es por eso que desde el Parlamento colombiano se le ha cambiado el uso del inmueble para que sea de propiedad de la nación y se pueda construir la llamada plaza cívica, cultural y turística entregándosele a la gobernación y se pueda desarrollar el proyecto, insistió la líder política.